¿Qué es el Barrio del García? Es un lugar, es un espacio internacional, pero lo que no olvidamos nunca es que estamos en un determinado barrio. En este caso estamos en el barrio del García. Y es precisamente esta primera actuación que se llama Madrid 28045, coincidiendo precisamente con ese distrito postal del barrio, de que todos los protagonistas, en gran parte, sean los habitantes del barrio del García. No sé, pienso que el artista como que nos quiere transmitir... no sé, como un sentimiento, pero de forma muy explícita, o sea, que la gente lo vea lo que él quiere decir. Porque si tú no eres creyente, tú vives como los animales. La persona que no tiene creyente, es como un chino que no tiene propietario. ¿Qué significa fe? Fe. El que tenga fe, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Tú tienes fe? Yo sí. Para mí la fe representa mucho. Porque si uno no tiene fe en lo que está haciendo, o fe en las cosas, entonces no está en nada. A mí se me gusta mucho aquí porque te puedes detener en un espacio de la ciudad y puedes hacer lo tuyo de alguna forma, puedes fijarte. Y te das cuenta, por ejemplo, cómo son los adoquines, que normalmente jamás te fijarías, a no ser que quieres hacer algo con ellos. Pero me interesaba la idea de conocer bien un espacio pequeñito de la ciudad, ¿no? Entonces cada baldosín tiene un pedacito de chicle, o está más sucio, o está más limpio, o tiene un color u otro color. Y eso me interesa muchísimo de este rincón. Luego me interesa también la condición geográfica de este lugar, Legazi, que es un poquito una entrada a las ciudades del sur. Es donde llegan las amenazas entradas de metro. Y es entrar la fe, como el inicio de la ciudad, o la entrada en la ciudad. Lo evaporado tiene que ver con el material que empleas, ¿no? Es decir, no es algo relacionado con, digamos, con el concepto de fe, ¿no? Es cuestión de desaparición o de irracional, ¿no? O sea, la fe es un concepto muy irracional que no se puede explicar, o no se termina de explicar, quizá con un milagro, ¿no? Pero bueno, los milagros también explican. Pero es también una cuestión esa de evaporación, de la desaparición. No es aprensible, ¿no? No es aprensible, sí, algo así. Se necesita hacer. Se necesita de creencia. Lo evaporado tiene que ver con el... Creo que es un trabajo para mí en artistas que van a entrar en el espacio público para reactivar en pequeños proyectos la posibilidad de las personas cambiar pequeñas cosas, para volver a ser activado, cambiar algo pequeño en sus locales, en contraste con la idea de que las cosas están tan conectadas y detenidos de la experiencia local de su propia ciudad. Así, voy a dibujar esto por tierra con la crema y después con estas personas, que cada uno hará una flota en la mano y en la boca, vamos a marchar sobre esto. Las personas son grandes como esto, a poco, y ellas marchan todos en el mismo tiempo. Es como una bolita de música vivante. Esta es una pista de música. ¿Qué va de hacer esto? Los, 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 los. ¿Qué vas de hacer esto? ¿Como hay por tanto tiene música? ¡Bien! 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 las personas que van a trabajar conmigo, yo les voy a preguntar muchas cosas espero que ellos me obedean completamente y que ellos creen muy fuerte en lo que voy a hacer hay que ser persuadidos de la música para que la música se haga están muy flojos, no tienen ni idea de nada que no pierdan el paso que se den cuenta es fundamental yo siempre he hecho esto que yo estuve en regulares y me hacía en la institución lo mismo que lo de la región nos pegamos unos meneos, madre de dios pues yo no he hecho la mili y se hace lo mejor, bien derecha y yo no he hecho la mili es el del socialismo lucharemos los dos en la lucha final algo más ahí me quedo un poco en off me va a levantar yo estaba en una coral, me encantaba me encantaba yo era bajo bajo, teníamos los contrabajos los sopranos y los tonames la 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 y 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 El espacio urbano está cambiando muy rápidamente y los espacios para jugar, los espacios libres, que no son casas o calles, están dejando de existir, que es un poco donde antes podíamos encontrar a niños jugando. En el centro de mayores de la Casa del Reloj ha estado un poco presentándoles el proyecto para que vinieran y participaran un poco también como transmisores de los juegos, ya que muchos te dicen, pero yo no puedo ni saltar, pero bueno, pues que las señoras, por ejemplo, que cantaran las canciones de la comba, los señores que ayudaran a los niños, no sé, de alguna manera como un hilo conector entre el pasado y el presente. Y tenéis, para hacer patas de gallo, no sé si sabéis lo que es, lo de las cunas, y tenéis ahí donde está esta chica sentada de blanco, las instrucciones, cuerdas, para que juguéis. A ver si no soy tan corte ahora y lo suelto. A ver, 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 a ver si le dice a sus madres que sigan jugando al, vamos, a ver, chadito. A ver si lo cogen. Pues no lo sé, porque con las gafas ya la vista me joroba. Ya no es como antes. Claro, bueno, pero todavía seguimos. ¡Ole! No, de verdad, nada, que te ha ido muy mal. ¡Ahora! ¡Aquí! 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 Pero yo, yo... O sea, yo no podía pisar la raya, Pero, ay, perdona, pero ¿dónde está la piedra, sí? No, pero yo jugaba así toda la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que van a crecer porque si tienen agua... A mí me parece que son lechugas en vez de plata. A mí también. Sí. Sí. Se arrancarían para comérselas en casa. O los pájaros. No, como... No, para adonar no. Quiero que se quede siempre. Ahora siempre. Eso es lo que queremos todos. Bueno, todos. ¿Qué nombre le van a dar? A ver cómo se llama el fe. El jardín... El jardín... De las nubes. El jardín... El jardín de las plantas. No sé qué. El jardín en el cielo. Eso, eso. El jardín en las nubes. El jardín en el puente. Cuidado. El jardín natural. Cuidado las lechugas. El jardín en el cielo. El jardín... Bueno, el puente, porque esto es un puente. Ya, pero está en el cielo. Eso. Está en el aire. Está volando. El jardín volador. El jardín de las nubes. No. Ha trabajado sobre el tema del Edén, del jardín como paraíso. Y lo que ha construido, lo que ha tratado de reflejar, es una metáfora de un jardín en el que hay unas plantas acuáticas en cada uno de los vasitos que se comunican entre sí. Es una metáfora también de la vida en comunidad, de esa comunicación, de compartir todos el mismo agua. Al mismo tiempo, es una instalación sonora. En octubre estuvimos en el barrio de Legazpi realizando entrevistas a los vecinos preguntándoles sobre su lugar ideal. Y lo que se oye en la instalación es justamente esas declaraciones de los vecinos de Legazpi sobre su lugar ideal. Buenas tardes. 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 Ellos que los ideadores querían permanecer en el lugar y desarrollar así que la situación es como un ordenador, un organo de metrisa del tiempo de la habitación. ¡Vamos en dirección del contrario! No, no, no. 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 Ça permet d'avoir un public de noms qui n'est pas spécialiste, donc les passants de gens qui sont là par hasard. En plus, je suis sur place en permanence, Entonces, eso permite un diálogo directo con los espectadores. Está divertido. Acelerar, girar, con este lanzas las cosas y con eso cambias al personal. Dale. Acelerar. Vais a hacer un reportaje de juegos y un herido. ¿Es verdad? ¿La calle? ¿Cuál juego te gusta más? ¿El de policía o el de conducir? El de conducir. Bueno, me gustaría presentarles la obra de Patrick Jambon. Se llama Grand Tourisme. Y Patrick ha trabajado, como ven, es un videojuego incorporado con una bici. Y Patrick intenta plantear la problemática del uso de nuestro tiempo libre. Entonces, bueno, es interesante ver cómo en una bici que está pensada para estar en la calle, para salir fuera, ha incorporado un juego donde los niños normalmente están en casa o están parados. Sí, porque me dijo que no será montar la bicicleta, ¿no? No, no. ¿Pueden ustedes jugar, eh? No me quieren con jugar. No, no. Mira, ¿cómo hago? No. No, no, no. Mami, mamata. Hola, mami. Hola, mami. Hola. I think the challenge is still that we have to show and to demonstrate that art is something which has to do with the city, that art has to do with public, with a public approach, and that art is not isolated from society, that art is within society. And I think that each project, each approach from art in public spaces has to be aware of this, that art is within the society and has to react with it. And that the people see, that it is something that is known, that it is the cleaning workers, who every day in the city are in their work, but there is a large group of workers, who work together. And I want to make sure that this art of work is in the center and is recognized for this moment as something special and as a special work. And that it is not a standard art that can do. And it is also the world of years and years now. That is the world of years. Then I want to make sure that the artists are in a world where they are now in the world. And we have a battery, and we have a battery. ¡Suscríbete! Muy divertido. Tenían que venir todos los días para dejarlo así de limpio, siempre. Es curioso, ¿no? O sea, que están haciendo, claro, un expo, ¿no? Es lo que están haciendo, ¿no? O sea, un anuncio, ¿no? Un anuncio. Sí, estamos encantados de que vengáis todos los días a limpiar. No levantéis mucho polvo, ¿eh? Eso, eso. Y que falta hace, ¿no? Porque desgraciadamente hay mucho que limpiar. Mucho contaminado. Todo está sucio. Para mí, fue bueno. Me gustó. Me gustó. Y van a hacer una urbanización, ¿no? Pero ahora no sé qué están haciendo. Pero eso es como una protesta, ¿o...? Cogimos el objeto cotidiano que es una casa o un ladrillo, ¿no? Y quisimos hacer un objeto distinto al que normalmente está uno acostumbrado, ¿no? Y también en un sitio distinto al que normalmente se vea una escultura, un descampado, ¿no? Cogiendo también la idea del ladrillo típico que hay mucho en Legaspi, el ladrillo naranja, usando este objeto. Tú haces un trabajo también que tú partes de una simbología, de unos significados que tú le quieres dar o que los dejas abiertos y realmente ahí cada uno contrasta con su evidencia personal y ahí salen cosas increíbles. Es un castillo. Si queréis esta valla, vamos a jugar. Para jugar un niño es un castillo. Es una chimenea, vamos. Un iglú. De jadrillos. Esto es una protesta a la chimenea que nos quieren colocar en el parque de Tieno Garbá. Me gustaría que la gente lo viera y se quedara extrañada, ¿no? Y dijera, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Por encima tiramide, pero no sé si se trata. Los trabajadores, bueno, están encantados de hacer esto, no sé, de hacer algo distinto y lo viven casi más que nosotros. Yo ya para septiembre, el día 17 de septiembre me jubilo. O sea que entonces esto ya es como la despedida. Me parece divertido hoy salir de la monotonía, de hacer obras normales. Una cosa que no he hecho nunca. Entretenido, una experiencia nueva, algo diferente. Algo que nunca le hemos hecho, digamos algo extravagante que... Pues yo pienso que en Bolivia lo vería medio absurdo porque casi no hay muchas de estas cosas que hacen allá. Hoy en día cada uno queremos, aunque vayan pasando los años, experiencias nuevas. No hay figuras hasta la sepultura. Ya hay en el pueblo que tiene la fama de pastorcillo y de bruto. Tú has de cuenta haciendo cosas de estas, intelectuales. Es muy importante que en su relación con sus problemas sociales, yo creo que artes y artistas deben mantenerse la crítica independencia y su capacidad de traer a la social sphere, algo que actúa como una puerta a la puerta, para permitir diferentes energías a la social espacio, que quizás no pueden llegar a través de la arte. Porque no van a venir a través de los inversiones de negocios o de las agendas sociales, en particular. El objetivo del proyecto era sensibilizar al público, a la gente del barrio con el arte contemporáneo. Y creo que eso se ha conseguido, romper un poco el tabú de que arte contemporáneo está en los museos y pertenece a las élites y de que no se entiende. Creo que realmente sí nos hemos acercado a la gente produciendo eventos y produciendo encuentros que han tenido ese carácter relacional que pretendíamos. Gracias. 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 Gracias.